Supone ya que los tres puntos hay que conseguirlo, pero luego hay que luchar mucho en la cancha. Está claro que todos los partidos empezamos 0-0 y hay que hacer mucho para ganar. Sabemos que el Granada tiene un equipo diferente, un filial, con mucho músculo, muy potente, con jugadores que destacan. Creo que recordar que el delantero y el medio campo también tienen buena gente, así que yo creo que será un partido muy exigente. Lo cierto es que, a priori, se ha complicado que el Cádiz sea capaz de abrir la lata tan fácil como los dos partidos en casa. Está claro que abrir la lata en el minuto uno, como lo hemos hecho en los últimos dos partidos en casa, yo creo que es complicadísimo. Pero bueno, yo creo que el equipo tiene que saber que tenemos que meterle mucha intensidad al comienzo del partido y que ellos, sobre todo, que no se sientan cómodos, porque los filiales cuando se sienten cómodos es cuando empiezan a ser muy peligrosos. Y sabemos que, aparte, que tiene individualidades muy buenas, así que habrá que tenerlas en cuenta. En este caso también, Inke, mucha competencia. En el centro del campo, con Luque, con Fahd, con Nafi, tú, el equipo, eso creo que redunda en beneficio de todo. Sí, sí está claro. Nosotros, aunque seamos una plantilla corta, el míster últimamente está cambiando en medio campo. Luque está jugando en casa, yo estoy jugando fuera y yo creo que es beneficio para el equipo. Depende para qué partido quiere una cosa, para otro partido puede optar por otra. Y yo creo que nos complementamos muy bien, tanto, yo que sé, Luque con Nafi, yo con Nafi, Luque con Fahd. Al final, el míster puede elegir y yo creo que es en beneficio al equipo, que es lo que a todos nos importa. A priori, por características, puedes más similar a Nafi que a Luque, ¿no? Pero creo que Martins-Luque no lo hemos visto hasta el momento. No, pues la verdad que hasta el momento no lo hemos visto. Sí que igual soy más parecido a Medi, porque soy más defensivo que Luque. Pero bueno, yo creo que cuando he estado jugando con Medi, yo creo que las cosas más o menos las hemos hecho bien. Y aunque haya jugado Luque con Medi, también las ha hecho igual de bien. Así que yo creo que eso es cuestión del míster, que elija qué es lo que quiere, si quiere un poco más de calidad o balón. O que hay un poquito más de fuerza. Bueno, pues eso ya depende del míster y no cosa mía. O sea, para ser líder, ¿no? Fas nada. Sí, lo nuestro es ganar el siguiente partido, que es encadenar tres victorias seguidas, que para nosotros es fundamental. Y bueno, esperar a lo que hagan los demás, pues bueno, yo creo que tampoco nos tiene que poner algo que sea muy... El ser líder, digamos. Que para nosotros es ganar y seguir ganando. Y si seguimos ganando, al final vamos a ser líderes. Eso ya... Eso es seguro. Así que yo no creo que tengamos que ponernos líderes esta semana, sino ganar nuestro partido y luego ya que suceda lo que suceda. Entonces, lo que necesitaba un peso de encima, no habiendo ganado por fin fuera, pues ese partido de salud. Sí, la verdad que ya nos hacía falta, porque llevamos casi dos meses sin hacerlo. Por circunstancias o por lo que sea, pues no se conseguía esa victoria fuera de casa para encadenar los buenos resultados que estábamos llevando en casa. Y ahora sí que es verdad que una vez ganando fuera hay que volver a ganar en casa, que es lo que nos va a hacer, pues coger aire y sobre todo, pues mirar esa primera plaza que es nuestro objetivo. En el que tú creas uno de los jugadores con experiencia, incluso en el veterano dentro del lectuario del equipo, ¿cómo se vive en estas últimas horas de incertidumbre? Donde, sobre todo dentro del lectuario, se quiere transmitir ese mensaje de aislamiento, ¿no? De que eso centra ahí en el deportivo. Sí, está claro que Luque el otro día nos explicó lo que había, lo poco que sabíamos del tema, pero bueno, yo creo que nosotros estamos muy aislados, muy concentrados en lo deportivo, que para nosotros es lo primordial. Y bueno, pues a ver lo que sucede en las próximas horas, que para nosotros también será importante, pero bueno, yo ya te digo que el equipo solo piensa en ganar a Granada y para nosotros es lo fundamental y no hay otra cosa que pensar. ¿Es ahí, amigos? ¿Es ahí de menos también que alguien haya apagado de su árbol y nos haya explicado un poco cuál es la situación? ¿Un mensaje un poco de tranquilidad?